También Tucumán se unió a este fin de semana a un proyecto de limpieza de todo el planeta. La verdad que estamos muy contentos todos los que participamos, primero por la cantidad de instituciones, tanto públicas como privadas, municipios, delegaciones comunales, empresas privadas, la verdad que fueron muchos los voluntarios, estamos hablando de cerca de 3.000 voluntarios en toda la provincia, de norte a sur y de este a oeste, hubo grupos que salían desde los colegios o como te digo, de instituciones públicas, privadas y hasta comercio. Había peatonales, se enteran, en los cuales los mismos empresarios y comerciantes se han unido casualmente para hacer también esta jornada tanto de limpieza como de concientización, que de eso se trata, es la concientización de poder tener nuestros espacios públicos cada día más limpios, no solamente para nosotros sino obviamente para nuestros hijos. Creo que esto se ha dado de manera exitosa, esto ha sido un día particular porque era el día internacional, el día mundial de la limpieza, donde de 5.000 voluntarios que había en todo el país, 3.000 eran de Tucumán, pero de ahora en más continuamos nosotros ya con los programas provinciales, como es el Yo Me Sumo, en los cuales obviamente tiene una finalidad que tiene que ver con los lugares turísticos, el emplazamiento turístico, la limpieza y la concientización de que esos espacios estén más limpios, tanto para los turistas que nos visitan, como para los tucumanos que también gozamos de los mismos espacios públicos.